No es un ser humano, es una aberración de la naturaleza. Durante 12 años me mantuvieron cautiva. La dosa ha escapado y está en el edificio. Ahora, los humanos dan caza a licántropos y vampiros. Esta es una nueva guerra. Había oído historias de los guerreros de la muerte. Decían que eran del pasado y que nunca regresarían. No reconozco este mundo. Llevábamos años viviendo a salvo y traes a humanos a esta reunión secreta. ¡Luchad! ¡Plantadles cara! ¡Licántropos! Algo más ha escapado. Sea lo que sea, es más poderoso que nosotros. ¡No! ¿Dónde está Michael? ¡Vale!